aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes en el canal de jorge bermúdez y el parche del fútbol para el resumen del triunfo del conjunto deportes tolima que se pone puntero del grupo b y no está creyendo en nadie el tolima va a repetir final tolima va a repetir campeonato tolima o esto todavía está abierto américa con esas rotaciones de osorio no va a llegar a ningún lado con esas caritas de los jugadores mamita querida les pregunto ustedes opinen los quiero leer ahí en la caja de comentarios estamos con one fútbol uy se vino la navidad se vinieron los regalos tremendos quieren ir a barranquilla vea de cachete con one fútbol y el parche del fútbol el otro mes en enero a ver colombia perú gratis hotel alimentación transporte aéreo y tickets para entrar al metropolitano quieren bueno pues one fútbol la mejor app de fútbol del mundo porque es la mejor app noticias resultados estadísticas goles partidos en vivo y regalos ja ja ña ña y one fútbol lo va a llevar y el parche del fútbol a usted y a un acompañante pues como por si fuera poco a como si fuera poco es muy fácil participar en el concurso es muy sencillo ustedes saben que aquí nosotros no los complicamos one fútbol no los complica todo es fácil primero tener la app tener la app y la app es gratis descarguela gratis y después llénale unos requisitos el nombre el correo electrónico pues para que evidentemente si gana el concurso cierto lo llamen y le entreguen el premio es muy sencillo vea cómo lo hace cómo lo hace fácil y sencillo en la descripción de este vídeo hay un hay un enlace ustedes van a ese enlace y en ese enlace les dicen lo que hay que hacer para participar por suculento premio que les da el parche del fútbol y one fútbol y si no a través de el código qr que ustedes ven ahí en pantalla escanean y los direcciona de una vez a una página donde están los términos y condiciones que son muy fáciles muy elementales muy sencillos sin complicarles la vida sin ponerlos a ir a la luna y bajar para que se ganen el premio nada nada de nada una verra que era y nos vamos si usted con una acompañante y con el parche del fútbol en enero a finales de enero a ver a colombia clasificar al campeonato del mundo ante la selección de fútbol de perú con todos los gastos pagos así que hágale apúrele porque ya hay mucha gente que se está metiendo en la colada hágale a ver que es muy fácil es muy sencillo revise los términos y condiciones one fútbol es una verra que era one fútbol es una machera descárguela porque aparte de todo el contenido futbolero de colombia y del mundo pues tiene estos espectaculares regalos regalo de navidad de one fútbol y el parche del fútbol para todos ustedes para todos los parcheros ganó deportes tolima ante américa de cali arranquemos por decir que para mí no es extraño que tolima le gane américa estaba dentro de los cálculos y dentro de los presupuestos incluso diría yo que había una mayor probabilidad de victoria en la previa de tolima sobre américa o no o no entonces partamos por ahí que le gane tolima américa pues no es extraño ganó bien el conjunto deportes tolima hizo un buen trabajo un equipo con oficio un equipo grandecito un equipo con pantalones bien puestos con pantalones largos el vino tinto y oro y ganó bien en la cancha del estadio manuel murillo toro américa bueno empecemos por por lo de la rotación que volvemos a lo mismo la rotación justificada y la rotación bien hecha en mi opinión como yo entiendo las cosas y el fútbol los quiero leer a ustedes acertó osorio en la rotación o de nuevo o de nuevo hay que darle zapato a osorio por la rotación hoy rota a muchos a ramos a quiñones a paz a marlón torres a elvis mosquera roto roto mucha gente a lucumí en fin pero la rotación es justificada américa viene de jugar en la humedad de barranquilla en un partido desgastante está jugando domingo miércoles domingo y va a jugar el domingo en el puerto de barranca con las dos con los dos elementos más bravos desde el punto de vista físico en en estas tierras va a jugar en la previa con 30 35 grados de temperatura bravo con el calor a full y en el segundo tiempo va a jugar con en la previa en el primer tiempo va a jugar con el calor a full y en el segundo tiempo va a jugar con la humedad o sea calor más humedad mamita querida tenía que meter rotación pero tenía que meter rotación pues hasta donde yo entiendo esta vaina es así que le guste a usted que no le guste que le parezca que sea el único argumento que encuentran algunos para darle en la cabeza a osorio ya está a osorio usted le puede dar tiene 50 mil vainas para darle en la cabeza pero por lo de la rotación mamita querida entonces rotación justificada pone además un equipo para tener la pelota para tener la pelota si para disponer del balón con buenos peloteros en ibagué sierra que no hizo un mal partido ureña que no hizo un mal partido sansón batalla pone a ortiz por la izquierda no me disgusta el equipo que pone osorio en campo un equipo para tener la pelota para tener la pelota entonces rotación bien entendida un equipo para tener la pelota y vamos al campo ante el tolima siempre atlético físico potente fuerte rápido veloz punzante bien maduro bien vamos al campo suena el pito arranca el partido minuto 2 yo les dije a ustedes les he venido diciendo que esto lo va a ganar el que minimice los errores y el que menos cagaditas cometa cierto se los he dicho acá a advertidos están una cosa tan elemental pero tan tan profunda listo suena el pito arranca el partido minuto 2 pierde el control de las emociones no controla las emociones pierde el control no sé qué había en la cabeza del muchacho malagón iba y mete ese tache de frente en la altura de la rodilla de trujillo roja papá chao de una vez para duchas al minuto 2 el que cometa menos cagaditas va a ganar el que minimice los errores va a ganar error de malagón américa se queda con uno menos y en una final ante tolima pecado 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 dirían los italianos porque si usted se queda con uno menos ante el jorge bermuda de fútbol club el deportivo tapitas no pasa nada termina ganando pues téngalo por seguro pero ante tolima nana y cucas ante tolima vea es mucha papaya y es mucha ventaja y se la sirvió en dos minutos el américa y malagón a la gente del conjunto vino tinto y listo tolima agarra la pelota américa echa para atrás no hay de otra no hay de otra si quería hacer otra cosa en el juego tener la pelota disponer del balón ya no lo puede hacer por ley de inercia por ley de inercia echa para atrás no puede atacar porque es que para atacar se necesita cantidad se necesita aparte de calidad cantidad y en américa había un problema de cantidad porque tenía uno menos desde muy temprano aparte que una expulsión tan tempranera apenas arrancando el partido bajonea a todo el mundo eso es un baldao de agua fría para los 10 que quedan en la cancha porque sales con un planteo sales con una ilusión sales con una idea y a los dos minutos te la desbarata totalmente un error de un compañero eso te deja frío eso te bajonea eso te disminuye sin duda alguna desde el punto de vista psicológico te disminuye bueno américa echó para atrás tolima asumió le costó hasta que apareció otro error del conjunto escarlata si vas a echar para atrás reduce bien tiempo y espacio en esa jugada del primero del tolima no lograron reducir tiempo y espacio a los hombres que disponían del balón por dentro del tolima el tolima hace una trenza una tocata por dentro le queda el balón angulo que se cerró y angulo en el cambio de pie de izquierda a derecha la pone al rincón en una buena definición la ajustó contra el palo y se fue ganando el conjunto de bonotinto y oro uno por cero y pudo aumentar vea que américa pues tampoco es que sufrió tolima yo creo que le bajó un poquito tampoco pues puso sexta la situación no era para poner sexta era muy favorable 1-0 y con uno de más y siendo superior incluso tolima como equipo que américa hoy por hoy por estructura y todo lo que usted quiera mientras que tolima ya está formado américa se viene formando no hay que entender eso entonces pues tampoco digamos que se exigió mucho el conjunto vino tinto y oro y en otro error de américa perder una pelota en salida con uno menos mamita querida y ante tolima que es un especialista en las transiciones casi el desbaratado caicedo mete el segundo estrella una pelota en el palo después otra descolgada del desbaratado caicedo mete un penal jason palacios el central de américa lo agarró de la camiseta era penalti no lo sancionaron no sé qué pasa con el bar uno no sabe el bar qué para qué está el bar a era penalti sobre el jugador del tolima en el primer tiempo no lo sancionó listo en el segundo tiempo el partido sigue américa lo intentó con los cambios metió a quiñones metió a lucumí después metió a ramos llegó un par de veces américa como para haber convertido un gol pero se sabía que en cualquier ataque el tolima convertía al segundo y así fue una descolgada por la izquierda centro la pelota rosa la mano de 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 sierra el árbitro sanciona el bar lo ve dice que sí es más claro el primero que el segundo la verdad si ustedes me apuran es más claro el de el de palacio sobre caicedo que este pero bueno digamos que la pelota le rosa la mano no es una mano natural aunque también podríamos decir es que la intentó quitar igual ya no sumaba ni restaba honestamente ni sumaba ni restaba porque repito el partido no voy a decir que se acaba no pero el partido si se hace notoriamente favorable para el tolima con la expulsión de de malagón al minuto dos ahí la balanza se inclina totalmente a favor del conjunto deportes tolima bueno cobra el de cobra la gente del conjunto vino tinto y oro cobró mosquera un remate fuerte como él lo sabe hacer 2-0 repito américa pudo haber descontado poner el 2-1 que para la diferencia de gol puede servir pero ya era tarde y ya había de entrada dado toda la papaya a deportes tolima en estas finales el que se equivoque pierde y el que menos se equivoque o menos cagaditas cometa es el que va a poder llegar lejos y por qué no al título dése cuenta que deportes tolima en estas finales muy pocas embarradas y la ha embarrado primero el adversario alianza y hoy américa de cali y tolima es un equipo que sabe capitalizar muy bien los errores y las equivocaciones del rival y hoy américa se equivocó ante millonario se comió uno y se equivocó ante tolima y la verdad es que hipotecó o empeñó el partido los 88 minutos restantes con la expulsión del jugador malagón vamos a ver porque ahora américa tendrá que ir a ganar al puerto de barranca ante alianza el fin de semana y deportes tolima con su paso fuerte con su paso firme con su paso sólido hacia la final va a jugar ante el equipo de los millonarios en un partido determinante porque si tolima lo gana realmente ya son 9 de 9 y ya empieza a decirles a todos chau chau amigos y voy para otra final en el fútbol colombiano se les quiere de gratis y recuerden esta máxima las finales del fútbol colombiano el que menos cagaditas cometa es el que va a llegar lejos y el que puede levantar la copa un abrazo un like si les ha gustado sino un dislike los quiero leer ahora ahí en la caja de comentarios y recuerden vámonos para barranquilla en enero a disfrutar de la selección colombia gratis usted con un acompañante al que quiera llevar como muy fácil vea ahí les dejo el enlace ahí les de entren y listo llenen los requisitos que eso es muy sencillo ahí le dan y verá que eso es fácil y sencillo y nos vemos en curramba con one football y el parche del fútbol chao chao parche